Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país criticaron este jueves la fórmula presidencial de Ghana después de que Félix Ulloa no asistiera la noche del miércoles al debate vicepresidencial organizado por Asder y Auprides. Para Carmen Aida Lazo, este tipo de actitudes demuestra la falta de capacidad para liderar un futuro gobierno. Los que aspiramos a ser líderes, yo lo digo, tenemos que dar la cara. Tenemos que estar sometidos a esto que estamos haciendo acá, a los cuestionamientos, a las preguntas. Y si no, pues alguien creo que no puede considerarse que esté listo para poder asumir ninguna posición de liderazgo. Así que reitero el llamado y de verdad me parece lamentable e irresponsable la actitud que ha asumido el candidato de Ghana. El candidato a la presidencia del FMLN, Hugo Martínez, asegura que es un irrespeto a la población y a los medios de comunicación. Es un reflejo de que algo se está escondiendo. Si alguien no quiere salir de su zona de confort, no quiere dar la cara, es porque está escondiendo algo. Y si alguien no tolera la crítica o las entrevistas incómodas de los medios de comunicación, ahora que no tiene ningún cargo público, ¿cómo no será con esos medios si se da la catástrofe de que llegara a un cargo público? Mientras que para Roberto Ocampo, candidato a la vicepresidencia por vamos, la inasistencia solo refleja un acto de cobardía por parte de los candidatos de Ghana. Solo le voy a decir que respetar a las instituciones y debatir es para demócratas, no es para cualquiera, es para valientes. La fórmula presidencial de Ghana, conformada por Nayib Bukele y Félix Ulloa, no ha asistido a ninguno de los debates que diferentes organizaciones han realizado. Y se prevé que Bukele tampoco asista el próximo domingo al debate presidencial organizado por Asder y Auprides. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.